...a junto a presentar el presente proyecto, punto de acuerdo, artículo primero y único. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Camaulipas, con pleno respeto a las diferentes competencias, formula atento el sordo a la titular de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPIS, y la dependencia de entidades de la Administración Pública Estatal que competan con ciertas acciones por los propietarios y encargados de los establecimientos del extenso de alimentos preparados y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, a fin de que en sus menús ofrezca a los consumidores, además de su lista ordinaria de alimentos y bebidas, por lo menos una alternativa de alimento bajo calorías y grasas a precio accesible.